Hola, ¿qué tal, Nordeste? Saludos, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios. Hoy, día festivo en República Dominicana, pero estamos en vivo, siendo exactamente las 12 y 1 minuto del mediodía en nuestro reloj. Aquí estamos nosotros por esta teleoperadora de Nordeste, Telenor, en su canal 8, listo para informarles a todos ustedes de lo que ha acontecido de último minuto. En el ámbito internacional, nacional, local, regional, acomódese, porque en este jueves Corpus las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, señores, mandatarios de China y Corea del Norte se reúnen para cuadrar estrategias ante Estados Unidos. Revelan su puesto autor intelectual del atentado contra David Ortiz. ¡Wow! Ahí está, señores. Cambian taza de porcelana por vasos plásticos en el Congreso Nacional por la seguridad, señores. En el ámbito local, regional, para hoy, también las noticias a continuación realizan Eucaristía Concentración en el Montecito de Gesemaní, en conmemoración del Corpus Christi. Señores católicos, resaltan la conmemoración de este día. Hoy, en nuestro país, vamos a escuchar el parecer de cada uno. Padre y tutores dominicanos rechazan orden departamental sobre ideología de género. Ahí está la lectura del documento. Senador de la provincia Duarte dice conflicto entre diputados nanilistas y leonelistas es parte de la democracia interna. Denuncian escasez de agua potable en la comunidad de las Guasumas, aquí en San Francisco. Denuncian o la delincuencial afecta a la comunidad de Génimo, sus zonas aledañas. A continuación, estas y otras noticias, acomódese, porque ya inició la fuerza informativa, sobre todo. Señores, en el ámbito internacional, rápidamente, el presidente chino, Xi Jinping, viajó hacia Corea del Norte para cuadrar ya posiciones con el líder norcoreano Kim Jong-un sobre complejo proceso de desnuclearización en la península coreana que se encuentra en un impas tras el abrupto final de la cumbre de febrero celebrada en Onai. Es la primera visita de un mandatario chino en 14 años a Corea. Escuchemos un poco del audio ambiental sobre este encuentro. Adelante. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahí está un recibimiento por todo lo alto con los honores militares del lugar, miren esto señores, todo el unísono, y también ya vemos sus esposas detrás. El recibimiento del calor también por parte de los coreanos, ahí está, qué bien, ojalá y que el objetivo principal de esa reunión se materialice, se materialice, qué bien. Así, óptica máxima visión es la óptica número uno, porque tenemos las mejores monturas con lente de todas las marcas, la de su preferencia, cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos. Con su vista no invente, visítenos en la calle Castillo, esquina La Cruz, aquí en San Francisco de Macorís, porque óptica máxima visión es lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. ¡Visítenos! ¡Qué bien! Bancachago es el consorcio número uno. Sus jugadas usted puede hacerla con confianza, porque pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el superpalé. No calentamos su dinero que usted se sacó en la lotería de la una de la tarde. Inmediatamente pase a buscarlo. Chago no caliente el dinero suyo. Aquí en San Francisco de Macorís, con nuestra oficina central, en la Juan Bautista Blanco, número nueve, en el sector Hermanas Mirabal. Pero tenemos sucursales por todo San Francisco de Macorís y más allá, porque el consorcio de bancas Chago es el número uno de toda la provincia. El consorcio de bancas Chago, miren señores, batería cometa, el motor enciende, ponte con cometa, porque con cometa, ahí es que prende, potencia de arranque instantáneo. Tu primera opción para tu vehículo es cometa, ponle cometa, ahí es que prende. ¡Qué bien! Miren señores, continuando con las noticias en el ámbito nacional, revelan el supuesto autor intelectual del atentado contra David Ortiz. Ahí está, se trata de Víctor Hugo Gómez, es sindicado como el autor intelectual del hecho. La policía ahora cambia todo lo que se ha dicho y según los reportes, el objetivo principal, el objetivo principal era aniquilar la persona que se encuentra detrás de David y que ese día le acompañaba. Una diferencia entre él y su primo, ahí están parte de las evidencias de lo que presenta. Miren este hombre que según informó el jefe de la policía, llegó desde tempranas horas al bar para percatarse y ese es quien supuestamente lo mandó a matar. Ahí está, ese es Víctor Hugo. Al percatarse de que habían fallado, él se pone la mano en la cabeza, según el jefe de la policía, y se percata de que no había sido el objetivo, sino que fue por error, según la policía, que se disparó contra David. Así que cambia la versión totalmente, señores, y ahí está, mírenlo ahí. Vamos a escuchar entonces. Adelante. Las evidencias señalan de forma inequívoca y científica que el ataque estaba dirigido específicamente contra Sixto David Fernández, quien era un asiduo visitante de ese establecimiento, especialmente los domingos, día de la semana, en el cual acostumbraba tener una mesa reservada que compartió esa noche con David Ortiz. Evidencias recolectadas de los dispositivos de comunicación móviles de varios implicados evidencian dos aspectos críticos de la cronología de los hechos. Una descripción de la ubicación de la mesa donde se encontraba el verdadero objetivo y su tipo de vestimenta. Y una fotografía de escasa iluminación tomada minutos antes del ataque por el criminal Alberto Miguel Rodríguez Mota. Alberto Rodríguez Mota está en el lugar del hecho. Está esperando que llegue Sixto David, que acostumbra a ir a ese lugar, que es amigo de David Ortiz. Y lo está esperando desde tempranas horas de la tarde, alrededor de las 5.40. Él se dedica, tiene un negocio de mecánica, un taller, y no tiene un historial delictivo, no presenta un historial delictivo. Cambiada la versión totalmente, ya ustedes escucharon al Procurador General de la República, escucharon al Jefe de la Policía Nacional, el objetivo principal no era David Ortiz. Así que ahí está, señores. Víctor Hugo Gómez es sindicado como el autor intelectual del hecho. Y a través de Alberto Rodríguez, es entonces donde permanece, llega desde temprano al bar para percatarse de todo lo que había ocurrido o tenía que suceder. La policía descarta desde ya que el objetivo principal de esta red de criminales era matar a David Ortiz, sino que Víctor Hugo Gómez, por viejas rencillas y conflictos supuestamente de narcotráfico, porque una vez su primo lo vendió ante las autoridades, 8 años después, entonces quería vengarse y matarlo. Por ende, pagó esa gran cantidad de dinero, que ahora después que se dice que habían 5 millones de pesos, se vuelve y se dice que no, que eran 400 mil pesos, pero que nunca se llegó a pagar. Son muchas cosas que nos han dejado mucho de qué pensar. Yo suponemos nosotros que el sicario, a quien se le encomendó esto, tenía la fotografía de quien era y que la contextura física de David ni se acerca, señores, con la fotografía de este muchacho. Ojalá y más adelante podamos conseguir una foto, hay muchas en las redes, donde se observa a David junto con esa persona a quien se dice que era el objetivo. Para que ustedes vean si es tan fácil de confundirse, señores. David es un hombre con un cuerpo purpulento, ¿verdad? Grande, fuerte, alto David, color de la piel, ya ustedes se imaginan. Entonces, ¿qué lo confundió tan fácil? Es la última versión, la información oficial que da la policía. Repito, la policía dice en el día de ayer que fue por error que se disparó contra David porque el objetivo no era matarlo a él, sino otra persona que le acompañaba en esa mesa, de los que salen ahí en la fotografía, el que está detrás, porque él era el que tenía una vieja rencilla, un problema con un primo anteriormente, hace ocho años, pero él quiso matarlo ahora. Increíble. Las autoridades fueron muy cuestionadas ayer, pero principalmente por la prensa internacional que no quiso, ¿verdad?, aceptar esa versión. Pero ahí está y se queda así, oficialmente David Ortiz, según nuestras autoridades, no era el objetivo. Ahí está. Miren, señores, tenemos la fotografía. Ahí está, mírenlo ahí. El caso David, gracias a nuestra... Ahí está contra todo de nuestro hermano Vladimir Ferreira. Ese era el objetivo, mírenlo ahí. Y lo confundieron con David. ¿Se parecen? ¿Y de dónde? Yo creo que ni en la oscuridad nos podemos confundir. Ni en la oscuridad, señores. Pero ahí está. El objetivo era este hombre y no David, según las autoridades, luego de investigaciones profundas que se hicieron. Muchísimas gracias, señor director. Miren. Cambian taza de porcelana, escuchen esto, por vasos plásticos en el Congreso Nacional por la Seguridad. ¿Y por qué? Porque hay conflictos fuertes en la Cámara Baja entre diputados de la tendencia de Danilo y de Leonel. Los ánimos se han caldeado en el Congreso Nacional ante la eventual modificación de la Constitución con miras a habilitar al presidente de la República. Y fuertes discusiones se han significado en la Cámara Baja. Vamos a ver parte de lo que ha ocurrido justamente. Escuchemos. Una medida de seguridad porque las tazas de porcelana parece que pueden convertirse en armas. Para evitar una agresión física entre esto, se está implementando este uso del vaso plástico. Señores, ustedes veían ahí a la diputada Farideh Raful, también como de manera sarcástica, burlona, sonríe, sonríe, sonriéndose, ¿verdad? Decía, una manera para evitar cambiar las tazas de porcelana. Ahora, imagínense ustedes lo que puede ocurrir. ¿Qué ocurrió aquella vez? Una balacera dentro de la Cámara de Diputados cuando Alfredo Pacheco. Pacheco tuvo que esconderse detrás de los inmuebles. Y miren ahora, han cambiado las tazas donde sirven las bebidas a los honorables diputados. La han cambiado por vasos plásticos. Hay problemas. Más adelante, en el ámbito local, escucharemos las declaraciones del senador por la provincia de Duarte, Amilcar Romero. Le cuestionamos justamente sobre esos conflictos en la Cámara de Diputados de nuestro país. Es muy lamentable, caramba, que se produzcan estos incidentes en la Cámara Baja. Vamos al WhatsApp, donde el 7760 nos envía por aquí una linda postal en este Jueves Corpus. Que hoy abunden las grandes bendiciones de Dios en tu vida y en tu familia. Amén. Bendiciones e igual para los suyos. Gracias. Rosmelín Rodríguez, también otra linda postal. Ahí está. Dice, si te lastiman, Dios te restaura. Restaura. Si te desprecian, Dios te valora. Si te traicionan, Dios te es fiel. Si te maldicen, Dios te bendice. Si te ofenden, Dios te defiende. Si te hieren, Dios te sana. Si te abandonan, Dios está contigo. Qué bien. Bendiciones. Jimmy, desde el sector San Pedro, nos dice, saludo, Vladimir. Saludo, Jimmy, hermano. Espero que le esté pasando bien en este día festivo. Ahí está. Buenas tardes, Vladimir. ¿Cómo está? Espero que estés bien. Es para hablarte de la escasez de agua en la comunidad de las Guasuma. Por favor, hay napa que nos ayude. Te escribe Evelina Alvarado. Gracias, Evelina. Tenemos justamente una información en el ámbito local al respecto. Y más adelante la colocaremos. Luego de esta pausa comercial, esa y otras noticias. Acomódese, porque en este día festivo, Día de Corpus Christi, está en el aire la fuerza informativa, sobre todo. Señores, hoy se conmemora la Iglesia Católica en nuestro país, el Día de Corpus Christi. Hoy se realizó una actividad muy bonita, muy conmemorativa, muy solemne, por allá en Montecito de Gesemaní, aquí en San Francisco de Macorís, este templo sagrado. Ahí está Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, obispo de la diócesis de San Francisco, quien presidió esa Eucaristía, que contó con la presencia de cientos y cientos de feligreses católicos. Se apostaron por allá para escuchar, para miren, miren la cantidad de personas, señores, muchas personas desde una procesión hasta llegar hacia el Montecito de Gesemaní la mañana de hoy para participar de esta emotiva, interesantísima actividad religiosa de Eucaristía. Vamos a escuchar entonces parte ya de lo que pronunció Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, obispo de la diócesis de San Francisco. Adelante. Ojalá que el Espíritu Santo, que no hace tanto que celebramos, iluminara nuestra mente y nos ayudara a tomar decisiones. Y hay que tomarla, hay que tomarla, porque al fin y al cabo, lo único que en definitiva nos va a dar lo que todos deseamos es vivir la alegría, vivir la paz, vivir la felicidad. Solo la gracia del Señor nos puede regalar eso. Aunque estamos tan entretenidos en tantas cosas, en los chismes, en la noticia, en la marca, en el vestido, en el corre-corre, en la vida política, en 20.000 cosas. Pero de lo que deberíamos ocuparnos continuamente, para garantizar la paz, la justicia, el desarrollo, donde deberíamos garantizar eso justamente es permitiendo que en tu corazón, en tu corazón, en nuestros corazones, habilitemos naturalmente un rinconcito para que Cristo entre en él. Para que en tu familia también haga un espacio para que Cristo esté también en tu familia, en tu trabajo y donde quiera que nosotros estemos. Por eso, este día es el testamento del amor. Emotivas palabras, reflexivas por parte de Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís. Tantas cosas que pretendemos tener, querer, ¿verdad?, en abundancia. Pero que finalmente, caramba, lo que vale más en la persona es lo que llevamos dentro, el sentir. Y sobre todo, como decía Monseñor, buscar ese espacio en nuestro corazón para recordarnos del Todopoderoso. Hoy también, ¿verdad?, aprovechamos la oportunidad. Cientos de feligreses estuvieron allá en esta Eucaristía, en el Montecito de Gesemaní. Y le cuestionamos a ello la importancia de este día. ¿Qué le parece en este día de Corpus Christi? Su valoración sobre este día, su opinión. Vamos a escuchar entonces. Adelante. Bueno, tiene un significado enorme porque es el Padre Cristo el que nos mueve con la fe. Es un día grandioso. El Señor ha resucitado y está entre nosotros. Está muy grande, donde se conmemora el cuerpo y la sangre de Cristo. Es importante porque es el cuerpo y la sangre de Cristo el que nos da vida eterna. El significado, cuerpo y la sangre de Cristo. Para mí es algo grandioso porque es la muestra del amor que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Muy bien, bendecida por el Señor. Porque el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Ha sido un día maravilloso. Un día de uno sentirse cada día más cerca del Señor. Y vivir una vida en el Señor. Porque el Señor está vivo y está en medio de nosotros. Es importante para el día de Juegos Críticos. Hermoso, grande, especial. Este día para hoy es un día muy grande. Recuérdate que un día como hoy le habló el buey al hombre porque trabajó un día de descanso espiritual. Día de descanso espiritual. Y desde pequeñito, ¿verdad?, mantenemos esa teoría que siempre nos han dicho. Un día no laborable. Ya la tradición se ha ido perdiendo, claro está. Pero antes, si no me recordamos, ¿verdad? No podemos ver esto, tranquilo, una solemnidad, porque se temía de que algo pudiera ocurrir, porque el buey le habló al hombre, déjame descansar, déjame descansar en el día de hoy. Hay muchas teorías en torno a esto, muchas cosas que se dicen. Finalmente, la Iglesia Católica conmemora esta fecha sagrada de esta manera. Ahí está. Miren, señores. En ese mismo evento, Eladio Molina, quien es miembro de la Asociación Dominicana de Padres y Tutores de Niños y Niñas, da a conocer el documento emitido por esta asociación sobre lo que es la Orden Departamental sobre la Ideología de Género, ¿verdad?, del Ministerio de Educación. Y ellos rechazan la Orden Departamental, esta orden. Vamos a escuchar, entonces, parte de lo pronunciado, de la lectura de ese manifiesto que han hecho ellos, donde secundan también la posición del Obispado de República Dominicana. Adelante. Que apoyamos la equidad entre hombre y mujer, la dignidad del ser humano, pero rechazamos gajantemente la ideología de género. Mi esposa y yo, mis hijos, decidimos la educación que queremos para ellos. Y cada una de las familias que están aquí, debemos de estar conscientes, atentos y alertas con relación a estas nuevas ideologías. Por lo tanto, los padres y tutores, y cada uno de nosotros que estamos aquí, la familia, las abuelas, queremos decirle a esos organismos internacionales que quieren ponernos una ideología de género, que nosotros, a ellos todos, le decimos que con nuestros hijos no se metan. Con nuestros hijos no se metan. Y las abuelas, que le digan a sus nietos y a todos que la educación sana en valores es el futuro. Con nuestros hijos no se metan. Que Dios los bendiga. Bueno, ahí está, Ladio, ¿verdad?, al momento de dar a conocer la lectura de este manifiesto de los padres y tutores dominicanos sobre lo que ha sido, ¿verdad?, esta orden departamental y que tanta controversia ha creado, tantas opiniones encontradas. Esa es la posición de la Iglesia Católica y de los padres y tutores dominicanos. Al WhatsApp, donde Reina de este madeja, nos envía por aquí esta postal. Dice por aquí, jueves, que hoy caiga sobre ti y sobre tu familia una lluvia de bendiciones en este bonito día. Buenos días, muy bien. La fotografía que está también, señor director, encima, ahí está, de la postal. Vamos a ver aquí nuestra amiga. Buenas tardes, Vladi, para que me felicita mi princesa Rosmiley, que pasó de curso. Ahí está, hija de mi amiga. Muy bien, Dios la bendiga. Mi amiga, estudiamos juntos en el liceo. Qué bien, bendiciones. Vámonos a la pausa comercial y al regreso, más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Viste lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados de nuestro país, donde en las últimas horas los ánimos están muy caldeados. Miren, han tenido que cambiar las tazas de porcelana por vasos plásticos, evitando, ¿verdad?, una desgracia por los enfrentamientos acalorados entre esos diputados. Ya veíamos hace un momentito cómo la diputada Lila Albulquerque se enfrentaba ahí a otro diputado de la línea de Leonel Fernández y se dijeron de todo. ¿Cuál es el parecer del senador de la República por la provincia de Duarte sobre estos enfrentamientos entre diputados danilistas y leonelistas a raíz de que se dice que hay dinero de por medio para que en las próximas horas, en los próximos días, se apruebe la reforma y que puede entonces dar con una reelección presidencial? ¿Hay dinero de por medio? Escuchemos al senador. Adelante. Realmente, yo no he visto el primer comprador y el primero que se haya vendido. Lo que han externado varios legisladores con relación a la parte política es fruto de la democracia, opiniones encontradas. Y la democracia lo que ofrece es eso, de tu poder disentir de lo que dice el otro y poder establecer lo que es un código cada uno en su verdad. Y eso es lo que está ocurriendo, por lo menos. ¿Esos enfrentamientos entre diputados leonelistas y danilistas? Producto precisamente de lo que es la democracia interna. Lo único que nosotros practicamos, lo que es el centralismo democrático, que la minoría tiene que estar sujeta a la mayoría. Y lo que salga de ahí, no importa quién sea, es lo que nosotros tenemos que acatar. Bueno, ahí está. La mayoría cata, la minoría cata lo que diga la minoría o la mayoría. Y definitivamente, salga quien salga, eso será lo que se decidirá en el partido. Ahí está el senador Amílcar Romero, señores. Bueno, vamos a ver, porque continuaremos dándole seguimiento a lo que puede ocurrir en la Cámara de Diputados. Y los aires reeleccionistas avanzan, la reelección presidencial. En las Guasumas, tal y como recibíamos un mensaje hace unos momentos, ¿verdad? Hay escasez de agua potable, falta de agua potable en las Guasumas. Por allá no aguantan más. Las llaves no tiran ni una gotita, no hay nada de agua en las Guasumas. Vamos a escuchar entonces qué dicen algunos residentes en esa zona. Adelante. Por ahora yo tengo agua, pero sufrimos casi un mes sin agua. Yo sé, esta gente por aquí sufre mucho porque vive en parte alta. Pero yo, gracias, Señor, que me llegó un chico para defenderme. Pero es bueno que el agua la suelten igual para que todo el mundo tenga. Cuando a mi casa llega mucha agua, digo yo, ay, qué bueno, porque pienso que esta gente por aquí tiene. Bueno, entonces duró como 15 días que no llegaba una gota de agua. Y ahora llega chingo, pero a veces no puedo ni coger porque... Mientras para allá no se va a vaciar todo eso, nadie coge agua para acá. Oye, ¿y cómo se hace un pedo con la tuya de bañar? Ay, comprar, cualquier galón. La sensación del agua es que nos mandan dos o tres veces en la semana y cosas. Pero uno sufre muchísimo por falta del agua. Pero hay que darle gracias a Dios que ni que sea nos la mandan dos o tres veces. Ahora mismo no está llegando. No le sé decir. Porque yo hace... Pues la mañana había agua. Pero a veces se va y vuelve y así. Y amaneció y se la llevaron y no ha vuelto a mandar más nunca. ¿Es déficit de agua aquí? ¿Es contable? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Aquí no está llegando agua. ¿Ustedes vivieron la comunidad de Inapa? Sí, ellos fueron a una comisión a Inapa. Y no recibían nada. Y eso tiene baise grieta abierta allá. Nada, nosotros... Yo tengo un hoyo tubular y así, tirándole agüita a las cintenas, no mantengamos. Pero la gente de por aquí tiene que salir a caer de agua, a buscar. Y lo que tienen es cintena, compran camiones. Porque la luz llega, pero... Eso no es problema, porque ellos están en resuelve ahí. Pero el agua es un caos. Eso dura meses y meses. Porque para acá yo no sé si... Porque por allí hay una toma. Que va para la piña de Jaya. No se sabe, porque de ahí para acá es el problema. Y Inapa no resuelve. Bueno, ojalá y que en las próximas horas el líquido preciado llegue a las Guasumas. Que llegue el agua potable que tanta falta hace, señores. El agua es esencial para nuestra vida diaria. Esencial. Denuncian olas de delincuencia en la comunidad de Génimo y sus zonas aledañas. Vamos a ver las declaraciones de Pedro Sánchez. Dirigente deportivo, dirigente en esa comunidad. Escuchemos entonces a Pedro Sánchez. Adelante. Fíjate, yo que debo decirte que no es solamente la zona de Ligüero, específicamente de Génimo, de Génimo, de Nimillo, la Enea, la Guama, etc. Es en sentido general que la delincuencia está azotando. Por consiguiente, esas comunidades no escapan a ese tipo de situación que se está dando. Y a eso se suma la situación de la energía eléctrica, que es uno de los factores más negativos en estos momentos, que aunque ya la gente desde el norte ha estado haciendo reuniones constantemente con la comunidad de Génimo y sus comunes para ver si se instala lo que es el circuito 24 horas, que vendría a solucionar un gran problema. Pero específicamente nosotros queremos decir que ellos entienden que esa es una situación como que no le van a estar dando gratis. Es una obligación del Estado dominicano resolver el problema de la delincuencia. De la falta de energía eléctrica, de caminos vecinales, de otras males, porque usted le paga impuestos a la gente con el objetivo de que el Estado dominicano se lo devuelva en obras, bienes y servicios. Pero aquí la gente no sabe reclamar su propio derecho. Por consiguiente, nosotros llamamos específicamente al jefe de policía de la zona que mantenga una vigilancia constante en esos sectores donde se ha registrado esa delincuencia para que vayan a auxilio a la gente. Y quiero decir algo. Hay un señor que ha denunciado en constantes ocasiones la situación que está aconteciendo. Debo decirle que Laureano Rodríguez no está solo y que si por circunstancias de la vida le pasara algo a Laureano Rodríguez, ellos tendrían que verla porque, vuelvo y les reitero, él no está solo. Vigilancia permanente necesitan en Génimo, Géninillo y esas zonas aledañas. Caramba, no podemos dejar que siga creciendo, que la delincuencia siga tomando más espacio. Vamos a evitar esto. A ustedes las gracias por habernos permitido en este día especial llegar hasta sus hogares. Mañana regresaremos a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Recuerde que esta es su fuerza informativa. Gracias. 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 Gracias.